Teníamos previsto hablar con una experta de alguien que sigue muy de cerca el tema del mercado. En una semana en la cual la operatoria del mercado tuvo un cambio importante porque el gobierno decidió dejar de vender bonos en determinado momento para quitar el mercado y se habían disparado el dólar MEP y el dólar contado con liquidación en ese momento. Tenemos a Soledad López, Soledad responsable de desarrollo de Raba Bursátil, que es precisamente la experta de que le habíamos hablado de cómo sigue, diría, al segundo la evolución del mercado. Soledad, buen día. Aquí estamos con Carlos Méndez. Yo soy Daniel Fernández Canedo. ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, semana de cambio en la operatoria. ¿Qué hay que esperar de esto? Fue una semana terrible, te diría. Increíble la volatilidad del mercado, cómo cambian las condiciones. Y acá, como decimos siempre, mirar casi, te diría, el minuto a minuto. El mercado pasa a ser una cosa de una volatilidad extrema. Ya ni te digo, oye, decís, bueno, se acercan las PAS o las elecciones. Siempre el mercado se pone bastante más ansioso, por decirlo de una manera. Pero esto de las intervenciones en el tipo de cambio hacen que realmente en un día, pero el mercado el jueves abrió y a los dos minutos de que abrió había una caída de bonos, que eso ya te marcaba, o sea, 11.02, que marcaba que ese día algo estaba pasando, que al menos en los primeros minutos no estaban interviniendo los bonos y que eso hacía que el dólar se empiece a disparar. Claro, se disparó 10, 15, 30, digamos, a 30 pesos de disparada del tipo de cambio. Y esto se dio puntualmente por la no intervención del gobierno en el bono. Quiero aclarar esto porque a veces uno no puede terminar de entender en dónde intervenía o cómo intervenía. El gobierno ya lo dijo después de la última carrera también, en el mes de abril, que iba a intervenir por bonos para contener los tipos de cambio bursátiles. Eso quiere decir que compra y vende a L30, según como sea la necesidad, el AL30... Pará, 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 pará. El AL30, bono soberano de legislación nacional, ¿no? De legislación nacional que cotiza en ambas monedas. Cotiza en pesos y cotiza en dólares. Sí. Entonces, cuando uno quiere hacer MEC, ¿qué hace? Compra este bono, espera 24 horas, lo vende el día siguiente y se hace de dólares. O sea, lo compras con pesos, es un bono que compras con pesos y cuando lo vendes te dan dólares. Exactamente, porque vos lo vendes en dólares y recibís dólares producto de esa venta. De esa diferencia entre comprarlo en pesos y vendernos en dólares es que sale un tipo de cambio, que es el dólar net. Sí. Vos tenés que hacer un parking, que esto es una normativa del CNB, de esperando 24 horas. Entonces, te queda abierto el tipo de cambio, 24 horas, hasta saber cómo vas a cerrar, a qué tipo de cambio vas a cerrar. Pero no es el único instrumento que se utiliza para hacer dólar net. También se utilizan las LED. Las LED son letras fijas a descuento que son del tesoro, que son un instrumento mucho más seguro. O sea, es una letra de descuento, no tiene volatilidad. Vos compras algo para decirte una cuenta. A 99 que va a pagar 100, ¿me entendés? O sea, en un mes, así de cuando se termine de pagar, es una letra que se dirige a descuento. Tiene muchísima menos volatilidad y también cotiza en pesos y en dólares. Entonces, cuando vos tenés el mismo activo que cotizan ambas monedas, siempre podés hacer dólar net. Lo que se notaba en las últimas ya semanas es que el tipo de cambio por LED estaba, incluso en algunos momentos, y más te podría decir, 10 pesos por encima de la LED. Entonces, vos tenías el dólar net con LED a 4.30 y tenías el dólar net con LED a 4.40. Imagínate que estas distorsiones de precios en el mercado, lo primero que hacen es que, bueno, la gente empieza a vender uno, comprar otro, y empiezan a hacer estos formados que se llamaban rulos en el mercado, que se gestionan por la misma diferencia del tipo de cambio en estos activos. Nosotros decíamos, bueno, un día, dos días. Nosotros, ¿qué notábamos? No solo que esa brecha se mantenía en los días, sino que los volúmenes de AL eran impresionantes. Habían que ha sido mucho, claro. Era un récord, era un récord en los últimos días. Ahora, eso te demostraba que la intervención del gobierno, en realidad, de mantener un tipo de cambio bajo, 4.30, 4.32, por AL, se lo estaban llevando en rulos impresionantes. Esta presión compradora que había quería decir que algo estaba pasando. Lo que estaba pasando era esto, que vos mirabas que otro activo de la misma índole valía 10 pesos más. Entonces, vendíate el que vale 10 pesos más y recomprabas el otro. El otro, claro. También tenías, bueno, ahí se armó esto que vos denominas un rulo, o el puré donde el dólar MEP estaba mucho más bajo que el dólar blue, el dólar paralelo, y me parece que ahí había una intervención, digamos, una diferencia que se hacía en quien compraba dólar MEP y vendía dólar blue, ¿no? Ah, al revés. ¿No? O sea, compraba dólar MEP y vendía dólar blue, claro. El tema del rulo con el blue está siempre, y ahí es que marca una diferencia, por eso marco fundamentalmente esto que pasó con la ley, porque vos para vender blue tenés que pasar al informe, ¿me entiendes? Sí. Y esto empezó, pero lo que yo te estoy contando, era en blanco dentro de la bolsa. Entonces, ahí es donde llamaba la atención, porque no hay nunca distorsiones en el mismo activo en blanco. El blue ya todos sabemos, sí, cuando se abre esta brecha empieza a caer, digamos, este famoso puré. El otro parecería como una cosa más sofisticada, tenías que saber que la ley también cotizaba y demás, pero bueno, obviamente en el mercado estas cosas se saben, y empezó a ocurrir esto de tipos de cambios distorsionados en el mismo tipo de cambio. Lo que hizo el gobierno se corra de esta intervención, el tipo de cambio subió 30 pesos, y los equipararon, ahora sí están todos iguales. O sea, el dólar con AL, el dólar con BD, el dólar con el bono GD, que es el mismo bono que legisló en Nueva York, ahora están todos igualitos, 4,66 cerraron. Pero estaban 4,35, 4,40 el día anterior, subieron a 4,70, y ahora el viernes corrigieron. Corrigieron también, te voy a decir una rara cosa, con un alto volumen, o sea, el volumen operado es altísimo. Eso también quiere decir... ¿Qué significa eso? El gobierno intervino el viernes. Ah, ahora, eso también puede estar queriendo decir que hay mucha cobertura, o no. Sí, mira, siempre un proceso electoral es de dolarización de carteras, siempre, esto ocurre siempre. Este año tiene la particularidad de tener una brecha cambiaria entre dólar oficial y dólar MED en casita de revivo, o sea, como en el 2015 cuando fue el cambio de gobierno entre Cristina y Mauricio. Y esto hace que vos o muchos piensen que se va a devaluar, que la brecha, que el que venga va a devaluar si hay un cambio de gestión, ¿no? Digo, o sea, la oposición dice todo el tiempo que hay que devaluar y que hay que unificar tipos de cambio, y eso incrementa la dolarización de carteras naturales que hay en un proceso electoral. Claro. Con lo cual, eso también se lleva a decir, bueno, el gobierno intenta no devaluar e intenta contener más tipos de cambio, pero hay que hacer un montón para las cosas, ¿viste? O sea, van a ser meses difíciles con respecto al tipo de cambio. Soledad, y una consulta, porque cuando uno compra un bono, está mirando el futuro, y la pregunta es esta, efectivamente, como vos decís, todo el futuro cercano es muy complicado por la inflación, por la posibilidad de devaluación, pero vos tenés muchos otros en el gobierno y también incluso en algún sector de la oposición que te dicen, che, el 2024 va a ser distinto porque no va a haber sequía, porque va a estar el gasoducto, porque vaca muerta va a producir más, digo, en materia financiera, ¿hay gente que está apostando o imaginando que eso va a ser así, 20 a 24, 20 a 25? Sí, totalmente. ¿Y en qué se refleja, Soledad? Mira, se reflejan los volúmenes operados de las acciones, que hay momentos donde se ponen, digamos, muy altos papeles, por ejemplo, como Aluar. No miras un papel como Aluar, que es un papel líder, en el panel líder, es una empresa sólida, con muy buenos balances, que exporta el 80% de su producción. Y Aluar, en lo que va del año, bueno, miras, está más del 85% arriba. Eso, y con unos volúmenes impresionantes. ¿Eso con qué tiene que ver? Con que los que piensan que va a haber una evaluación, se cubren. Pero yo te puedo nombrar casi todos los papeles del panel líder, sacando, que podría decir, el sector financiero, que es el que se le empieza como a discutir de cómo vas a salir parado de esto, de toda esta deuda, porque tenés mucha deuda estatal. Los papeles argentinos vienen con unos balances impresionantes, muy buenos, muy sólidos. Las transportadoras, todo lo que es el sector energético, transportadoras, Pampa, Transenet, YPF, Central Puerto, yo te digo que son papeles que están muy baratos en dólares. En dólares. Y sirven para... Pero, perdóname, dos cositas. Primero, voy a recordarle a los oyentes que estamos escuchando a Soledad López, que es responsable de desarrollo de Raba Bursátil. Segundo, ¿hay como un proceso de cobertura frente a las elecciones, esto de Gómez Marcas, comprando acciones privadas, comprando acciones de empresas privadas más que del bono del Estado? Sí, totalmente. ¿Sabés qué pasa por primera vez? Que vos pensás a un importador, ¿no? Que tiene que cubrir su posición. O sea, un importador siempre tiene que cubrir la posición de dólar oficial contra los bonos de renta fija que ajustan por dólar oficial. Eso sería un bono dólar Lincoln, que ajusta por el oficial, un bono dual, que cubre oficial o de evaluación, y dólar futuro. ¿Sabés lo que pasa con los tres instrumentos? Que los bonos tienen riesgo de refiramiento. Esto es claro, digamos. Claro. Es un riesgo al que no escapan. Y dólar futuro, los que recuerdan allá por 2015, 2016, cuando hay el cambio de gobierno, que tenía su dólar oficial de 9 pesos y un dólar paralelo de 26 en ese momento. Muchos habían comprado dólar futuro y pudieron posicionar por esa manera. Hubo algunos que lo hicieron por necesidad, los importadores, hubo otros que lo hicieron por especulación. Cuando llegó el momento de pagar ese dólar futuro, no pagaron el 100%, pagaron la mitad. Tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Por decirte, si había que pagar 2 pesos con 50 en ese momento de diferencia, el dólar futuro pagó 1.25. Y otro 1.25 te dijo, lo pagas vos, y esto tiene que ver con que vos sabías que esta evaluación iba a ocurrir, porque en el mercado paralelo, además, estaba operando de 16 pesos. Sentó un precedente espantoso. Entonces, las empresas dicen, bueno, yo tengo que poner una posición sí o sí, y la persona física también. Quiero, te pido, te pido, te lo van a devaluar, me cubro, me cubro con venta fija, pero también esta vez lo voy a cubrir con empresas que exporten fuertemente y su producción esté ligada a esto y al dólar oficial. Entonces, ahí, pues, lo que son exportadoras, Aluar, fíjate lo que subió el camino, fíjate, Sami, Texar, son todos papeles exportadores que vos decís, no es que me lo van a pagar o no me lo van a pagar. Si devaluan, esta empresa va a valer más. Entonces, compran también estos papeles. Soledad, discúlpase, pero sos muy didáctica y uno tampoco encontraba hace un tiempo tanta mujer en el mundo financiero. Es verdad. Ah, por eso. ¿Cuánto hace que estás ahí en el mundo financiero? Estoy en el mundo financiero hace ya más de 13 años. Ah, claro, 13, claro. Empezaste de chica. Sí, empecé muy chica. Una mocosa. Exactamente. Perdóname, perdóname. ¿Qué sos de grado? Porque es como muy pedagógica para explicar. ¿Vos sos contadora, economista? ¿Qué sos, Soledad? No soy ni contadora ni economista. Ahí me dice que es antropóloga. No. No, 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 no. Me dediqué al mercado de capitales. Ah, está. Cuando yo empecé, no existía el mercado de capitales. Entonces, lo que empecé a hacer fue a prepararme para la idoneidad. Exactamente. Era lo que me gustaba y lo que quería. Exacto. Y por ahí soy un poco didáctica porque cuando te digo, cuando yo empecé, no existía la materia de carrera de mercado de capitales. Y ahora sí, yo siempre estoy como, sí, antes de la carrera, que es buenísima. en ese momento no existía y lo que hice fue formación de cursos de mercado en los institutos y demás y ahí ya después sí ya empecé a profesionalizar un poco más. Ahí está, viste. Soledad López, ¿eh? Bueno, aparte de nada, una capa. Realmente, responsable de desarrollo de Raúl Bursátil, tuvo la amabilidad de estar en Economía 21. Gracias, Soledad. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Chao.